Todo es pena de ver que estoy sin su amigo Todos los domingos voy a la tumba en que reposa Un gran ramo de rosa y llorando se la doy Me paso el domingo entero arreglando aquel lugar Hasta que el señor sepulturero me dice muchacho vete Te voy a llorar Entonces yo me despido dándole mi adiós fecundo Se siente un dolor profundo cuando se muere el padre Pero si falta la madre no hay más nadie en este mundo Oh madre, madre, que Dios te bendiga Nadie se atreva a llorar en este día en mi vención Que nadie llore, que nadie llore Dejen que rían en silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!